Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Membro Lino y tengo más sueño que el chavo del 8 en el capítulo que tiene un montón de sueño. Vamos a hablar hoy del nuevo episodio de Luke Cage, el sexto de la segunda temporada. Obviamente vamos a hablar cuando termine de verlo, porque ni siquiera lo empecé a ver. Pero la semana pasada no tuvimos a Bushmaster en el capítulo. Y fue muy interesante cómo nos presentaron esto, porque la no presencia de Bushmaster tuvo un significado al final del episodio, ya que se puso a cazar a las ratas que le dieron lo que Moriah necesitaba para poder ponerse a hacer las cosas que ella quería hacer. En ese episodio además también se vieron la reacción y review del capítulo. Y si vienen viendo las reacciones y reviews de la serie, saben que Moriah no es un personaje que aprecie. Pero en el capítulo pasado tuvo como este momento en el que se puso a hablar con su hija sobre por qué hacía todo lo que hizo, por qué hizo lo que hizo, por qué construyó esto con bases de mucha sangre y tráfico de armas y cosas ilegales. Y como que tenía mucho sentido. Y me parece que Tilda entendió que como tenía mucho sentido, por eso volvió. Así que vamos a ver cómo le pega todo esto último al final, pero igual en teoría ella no hizo nada malo, sino que le están haciendo algo malo a ella. En este caso Moriah es como la víctima de la situación, así que no creo que Tilda como se indigne por eso, sino que va a decir, uche, mi mamá se ha metido con gente complicada en el pasado y ahora están como viniendo a molestar. El que tiene One Less Problem es Luke Cage, que se sacó de encima a Cucaracha sin querer queriendo. Se lo sacaron de encima más que nada porque le cortaron la cabeza, así que imagino que no va a tener que pagarle los 100.000 dólares a Cucaracha. Porque, va, por ahí la esposa se aprovecha de la situación y sigue con el juicio. Pero tampoco me molestaría porque la esposa se merece que tenga un poquito más de plata y poder salir adelante por todo lo que sufrió. Así que de última Luke, págale a ella lo que juntaste porque juntó bastante plata, ya que en el final del episodio le dijo a Piranha que si quería que los siga protegiendo va a tener que subir el doble del precio. Tuvimos una cosa muy copada que a mí me gustó mucho, que fue la participación en conjunto de Luke Cage y Shade, que estaban en el mismo lugar peleando contra las mismas personas. Y eso es algo que me parece que va a pasar seguido en esta temporada, porque en teoría el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o el amigo de mi enemigo es mi enemigo, o mi amigo es el enemigo de... Ustedes lo saben, ya lo dije tantas veces que me lo olvidé. Y por último, me parece que no hay nada más importante, la tenemos a Misty que tuvo un montón de conflictos morales, pero también le sacaron los conflictos morales de encima. Y nada, tiene de a poquito el brazo, que tiene el bracito nuevo y puede como de a poco empezar a moverlo un poco más. Vamos a ver qué onda en este episodio con esto, pero por ahora me parece que es como que están más tranquila. Así que veremos qué pasa en este nuevo episodio de Luke Cage. Oh, pero si no está Bushmaster, no tiene nada que temer. O espero que ya le haya pagado el cheque, porque no sé si va a seguir viviendo. Lo va a rebolear. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta como hablan Para el orto El puede tirar eso a la policía Era novios Oh shit Well wanted to Life inside is inside You okay? That shit was dope That's what I was doing in cockroach's apartment I went there to plant evidence The son of a bitch was suing Luke He beat the shit out of Drea And I wanted payback Okay I can work with that In case you haven't noticed There's a war raging in our streets Yeah I've noticed the war It's the same one that we have been fighting for years And shit doesn't change But the rules of engagement do And if I do it your way Nothing happens Misty don't I can't accept that Oh god I'll tell you everything when I get back But for now Can't stay Church is a sanctuary Of course he's welcome And so are you If you win You get piranha If I win You leave him And Harlem alone Where? Highbridge Let's say I know They have loved them cowboy Who is that? Who is that? Who is that? I'm a guy man Born in Brooklyn Raised in Kingston Do the rescue Merge your way to the top of Silas Now you're in Harlem This war for Harlem Is about revenge against Mariah? Why? Do the rescue History You have power I have power Why fight up one another When we could join together And take it from Mariah? Because you're a homicidal criminal I would like to understand How do they work The Bushmaster's powers Is it magic? Or something else? It broke You're done Give up You're done Give up Under the different circumstances You could have been blessed I've got a high school I've been finished You could have been finished If it wasn't moving You can't go up I can't fall You could have beenzetting You could have been ¿Quién lo va a sacar? ¿Misty? ¿Danny? Bueno, se terminó un nuevo capítulo de Luke Cage Y ese final me encantó La verdad es que Tengo, como dije Durante la reacción, te van a entender Cómo funcionan bien sus poderes Si es cuestión de magia Y si esa magia después Si no te das seguido Te vas debilitando O sea, ese golpe que le dio, que lo cortó Significa que se le estaba como acabando el tiempo O significa que le pegó tanto que se lo rompió Que puede pasar No entiendo bien nada De lo que está pasando con Bushmaster En cuanto a poderes Pero la verdad es que el personaje me cae súper bien La verdad es que cada vez que se pone a hablar Me cae súper bien Estos comentarios que tuvo con Luke De otras circunstancias, pudimos haber sido hermanos También súper bien Nada, la verdad es que Es un personaje que me encanta Quiero seguir viéndolo O sea, me gusta mucho Lo que está haciendo Bushmaster Y va a tener algún que otro problemita La semana que viene Porque... La semana que viene El próximo capítulo Porque me parece que Shade y Mariah Van a ir a atacar A ese lugar Y van a matar A todos los familiares De Bushmaster Y ahí tipo Van a darse guerra Guerra, guerra Guerra fuerte Me lo imagino a él Tipo En el medio de la noche Con fuego alrededor Agarrando a su familia Gritando Con lluvia Cayéndole Tipo Por qué Y enojado Diciéndoles Voy a matar A todos Y ahí tipo Nos vamos Y nos matamos Todos Tipo Últimos episodios Ponele Nada La verdad es que Posta Me gustó Me está gustando mucho Lo que está haciendo Este villano Y como dije Me parece que vamos Para el lado De El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Y siento que En los próximos episodios Vamos a empezar a ver A Jade Quizás laburando Con Luke Para poder parar A Bushmaster Obviamente Hay que ver Qué mierda Saca a Bushmaster Digo a Luke Del fondo De el agua Porque No hay nadie Podría ser quizás El de la cámara Que esté viendo Y busca ayuda Quizás Dani Puede ser que aparezca Dani Yo sé que Dani va a aparecer En esta temporada No tengo idea Cuando Me parece que puede ser Un gran momento Este Y además También me parece Que podría ser interesante Lo que vendría a ser La incorporación De Dani Porque quizás Luke necesita Entrenar un poco Si bien Se nota que sabe pelear Me parece que es como Más Confianzudo En cuanto a su pelea Pero en estas condiciones Con Bushmaster O sea que Depende mucho De su fuerza Me parece Que quizás Con un poco de ayuda De Dani Podría ser como Además de Depender de su fuerza También un poco más rápido Y un poco más ágil Y poder estar quizás A la altura De derrotar a Bushmaster Obviamente En esta última pelea Como que Se la pudo dar bien Porque Como que no lo agarró Desprevenido Fue como una batalla justa Hasta que bueno Dejó de serlo Pero Es nada Me parece que Dani Como que le puede aportar Un poco Y la verdad es que Me gustaría ver mucho Pero mucho Ver pelear a Dani Con Bushmaster ¿Qué puedo decir? En el resto del episodio Tuvimos a Misty Dejando de ser policía Va Dejando de ser detective Me parece que Está como Bastante frustrada La verdad Con la realidad Que está viviendo hoy La policía En Harlem Porque no están haciendo nada Y están apuntando A las personas Equivocadas Cada vez que Misty quiere decir algo Cada vez que Luke Quiere hacer algo Como que van a ellos En vez de tratar De buscar Otros problemas En vez de tratar De aliarse Con las personas Que están tratando De hacer algo bueno Por la sociedad Es como que No son vigilantes No pueden No pueden hacer estas cosas Así que me parece Quizás Lo que veamos Próximo de Misty Va a ser Misty Siendo como La psychic Quizás De Luke Y veremos eso En los próximos episodios Descubrió además Que tiene súper fuerza Así que eso Le va a venir bastante bien A la hora de pelear Y de ella Me parece que no podemos No tenemos nada más Que comentar Tenemos esta conversación Muy interesante Que a mí personalmente Me gustó mucho Entre Jade y Komache La verdad Es que me parece Hay algo que no entendí Que es a qué se referían Dentro de la prisión Que era lo que eran Y por qué Como que no podían Hablar de eso Podían referirse A que sí Que eran tipo Gangster Y tipo hermano gangster O quizás Fueron como chongos O sea Porque viste que dice Que hicimos lo que hicimos Para no volvernos loco Como que El estar solo Te hace hacer estas cosas Así que quizás Pasó algo entre ellos Pero No sé Pero me parece Que se dio cuenta Que Komache Está hablando También igual Me parece que Que ellos tengan Los jamaiquinos Tengan a la chica esta Dentro Les ayuda mucho Y me parece que Komache Ahora está como Cagándola sin querer Tipo porque No fue su culpa Sino fue culpa De Mariah Que no estuvo muy atenta Pero Nada Me parece que Komache Está a punto de cagar fuego Pero al mismo tiempo También puede hablar Con el policía Bastante rápido Y decirle Che Mira que Jade me dijo Que Mariah Mató a su primo Y que él estuvo presente En ese momento Así que Quizás Si lo puede decir Rápido Puede generar Otro tipo De conflicto Policial Entre Mariah Y obviamente La policía Así que Veremos Si es que llega a tiempo O si En el próximo episodio Ya Jade Lo encara A Komache Y no le da tiempo Para hacer nada Lo mata En fin Me gustó mucho La conversación También que tuvo El tío De Bushmaster Con él Que esto que le dice De ojo por ojo Va a dejar a todo el mundo Ciego Y como que Bushmaster Está dispuesto A dejar a todo el mundo Ciego Está muy enojado Quiere venganza Y si esa venganza Es con muerte No le importa Por otro lado El jamaiquino Está como bastante Con miedo Porque Como dijo la policía Van a empezar A mandar inmigraciones Y Si Llegase a venir Inmigraciones Y llegase a ver papeles Probablemente Muchos Sean deportados Y Y nada Y a este jamaiquino Le preocupa ¿No? Como los está haciendo Quedar a todos Porque en cualquier momento Van a caer Los problemas Con la ley Y a los problemas Con la ley No te los puedes sacar A las trompadas Así que Está bueno Como que Si bien Él esté orgulloso Y haya muchos Jamequinos orgullosos De lo que Bushmaster hace Al mismo tiempo Está bueno que Alguien le diga Pará Calmate un poco Porque Nos estás tipo Etiquetando a todos Estás confirmando Lo que todos creen De nosotros ¿No? Así que Nada Me parece súper interesante También esa conversación No vimos nada De Matilda En este capítulo Vimos como muy poco De Mariah Que está como Medio de mente Por momentos Empieza hasta A putear a Jade La verdad es que Es un personaje Que me parece Demasiado raro Pero También tuvo esta conversación Con Jade En la que le dijo Que ella quería Irse limpia Quería poder Hacer algo bueno De toda la mierda Que habían creado Sus antepasados Y ahora como que Quiere todo borrado Es como que Me da un toque de lástima Porque posta Si bien vendió las armas Como dije En la review anterior Lo hizo por un bien mayor Y Y ahora me digo Que se quiere matar Así que Nada Veremos Cómo es que sigue Toda la semana que viene Carlos Lucas Se acercó A su padre Y Nada Me pareció como simpático La reacción del padre Y Cómo Luke habló con él Como que no fue Todo tenso Fue como Pa por favor Me vas a ayudar Dale te voy a ayudar Después hablamos De lo que está pasando Así que Nada Me parece que esa relación Se puede arreglar Veremos Cómo es que sigue todo esto O quizás No llegan a tiempo Y Jade O alguien Mata Al padre De De Luke Para poder pasar por arriba Y llevarse a Piranha Así que Nada Me parece que eso es todo Lo que se puede comentar De este episodio Veremos Con quién nos encontramos En el séptimo capítulo De la segunda temporada De Luke Cage Si les gustó el video Pueden darle like Lo pueden compartir También me pueden comentar Lo que quieran Abajo en los comentarios Me pueden seguir En mis redes sociales Alcalco, Estadito Y nos vemos la próxima En otro video Chau chau